Hola, nos hemos trasladado hasta la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro para hablarte de uno de los personajes más importantes de este evento, un escritor de gran talla nacional e internacional. Precisamente me acompaña en este momento, Dr. Abelardo Castaño, bienvenido. Yo no soy doctor, ni médico, ni cirujano, ni nada que se le parezca, señorita. Ay, qué pena, qué pena, me pido disculpas. Las disculpas no se piden, se ofrecen. Bueno, sí, pues, tiene razón, doctor, está bien, está bien, está excelente. No, no está bien, está mal, porque por eso es que no respetamos las normas lingüísticas, señorita. Bueno, y continuamos con esta interesante entrevista. No podemos continuar porque sencillamente no hemos comenzado, señorita. Bueno, sí, señor, yo lo que pasa es que, bueno, lo que quería contar, lo que quería preguntarle... Quería o quiere, porque quería es el pretérito del verbo querer, y pretérito quiere decir pasado, o sea que ya no quiere la entrevista. No, yo claro que la quiero, claro que sí, usted tiene razón, ok. Ok, ok, por si no lo sabía, señorita, ok, es un anglicismo que significa estar de acuerdo, o sea que usted ya no está de acuerdo. No quiere la entrevista en español, entonces hagamos la entrevista en inglés. What do you want to do about me, lady? No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no, hablemos en español, señor. Hablemos acerca de ese último libro que usted se leyó. Es que yo no he leído el último libro porque pienso seguir leyéndome. Estará preguntando quizá por el libro más reciente que he leído. Bueno, está bien. Hay algo que usted no me puede negar, y es que han habido una serie de críticas. Han habido, no, ha habido una serie de críticas porque el verbo haber tiene plural solamente si es auxiliar de otro verbo, más no cuando es auxiliar de sí mismo, señor. Ay, ¿sabe qué? Sí, bueno, está bien, don máster, don señor, don señor escritor, qué pena, disculpe, PHD, súper ultra todo. Uy, se enrabonó la hembra. Uy, se enrabonó la hembra.